Hola amigos, nos han contado que han hecho muchos retos para ayudarnos. Por eso el Banco de Sangre de la Fundación Cardiovascular de Colombia te quiere premiar por tu compromiso y solidaridad con la enseñanza de adores de vida. Te esperamos este 25 de marzo en el Auditorio del HIC a partir de las 2 de la tarde para agradecer tu bondad y entrega con los que más lo necesitan.